Vamos a comenzar con el tema meteorológico, ya que producto de los fuertes aguaceros registrados en la zona norte del país, desde tempranas horas de este domingo, las cañadas, ríos y arroyos en las provincias de Santiago, Puerto Plata y Espallad han experimentado fuertes crecidas, provocando el deslizamiento de tierra y el colapso de varias viviendas. Las lluvias han causado que el municipio de Navarrete, en Santiago, esté totalmente inundado, mientras que las autoridades han estado dando socorro ante esta situación de desbordamiento de ríos, cañadas y arroyos en esta zona. Mientras que en el municipio de Moca, provincia de Espallad, otras viviendas han colapsado en las comunidades Isla Perdida, Los López, La Punta y otros más, aumentando así el número de familias que se han quedado sin hogar en este municipio.